El Atalanta empató 1-1 este domingo en el campo del Juventus y llegará a la última jornada de la serie en la tercera posición, en zona de Liga de Campeones, tras superar al Inter de Milán, humillado 4-1 en el campo del Nápoles. El Atalanta suma 66 puntos, tantos como el Inter, pero está por delante gracias a los mejores resultados en los choques directos, mientras que el Milan es actualmente quinto, con 65 puntos. Todo permanece abierto antes del último capítulo de la Serie A, contra un Juventus ya matemáticamente campeón de Italia, que aprovechó este partido para celebrar el Scudetto, y para despedir a Andrea Barzagli, que colgará las botas al final de la temporada, el Atalanta consiguió irse al descanso por delante 1-0 gracias a un gol del esloveno Josip Ilicic. Pese a no tener particulares ambiciones, el Juventus jugó con compromiso y apretó con agresividad en la reanudación ante un Atalanta concentrado en defender una ventaja trascendental de cara a su ambición europea. La resistencia del equipo de Bergamo duró 80 minutos, pero cedió cuando el croata Mario Mandzukic, que acababa de saltar al campo, empujó el balón a la red con un disparo sin ángulo a ras de suelo, en una postura acrobática, tras un centro del colombiano Juan Guillermo Cuadrado. El 1-1 final deja al Atalanta un solo paso de su primera clasificación a la Liga de Campeones. Para lograrlo, deberá ganar la próxima jornada ante el Sassuolo, ya sin objetivos en esta campaña.